David es un compañero que ha luchado, que ha tenido su liderazgo, que ahora tiene diferencias ideológicas con el movimiento del socialismo, tiene diferencias ideológicas, porque él ha planteado el equilibrio entre la derecha y la izquierda, igual que Luis Arce, tiene diferencias ideológicas, porque Luis Arce ha planteado el pluralismo ideológico dentro del MAS, es decir, la cohabitación con sectores conservadores. Por eso está inundando de pititas los escritorios de puestos estratégicos del Estado. Entonces ellos tienen una desviación ideológica, se hacen defender con la derecha, la prensa es la que los defiende y sostiene. ¿Y qué es el MAS? El MAS es el pueblo, y el pueblo está unido, al pueblo no lo van a dividir, y el pueblo tiene un liderazgo natural que es Evo Morales. Por eso veo un sistema político perdido en su impunidad y un movimiento del socialismo vigoroso, emergente, en un nuevo ciclo de transformaciones que seguramente proyectará Bolivia.